Y hablando de vinos, Bodega Robles ha sido seleccionada entre las 150 mejores bodegas españolas de la década por la Asociación Española de Periodistas y Escritores del Vino y es candidata al top 20 de las bodegas de la década. Los vinos de Bodega Robles, con sede en Montilla, han sido reconocidos hasta en cinco ocasiones por esta asociación. Hemos hablado con Juan Bolaños, del Departamento de Marketing de esta bodega. Estamos muy contentos porque es un premio que da la crítica. La crítica de vinos de España tiene una asociación, que es la Asociación de Vinos de Escritores del Mundo del Vino y cada año se reúnen y dan un premio a los que ellos consideran el mejor vino de cada categoría. A lo largo del año se reúnen, tienen diferentes cenas, cada uno propone un vino y al cabo del año seleccionan al mejor. Entonces es un premio que no te propones y que no hay ninguna sugerencia por parte de los estamentos del vino ni de nadie. Es uno de los premios más independientes que hay en España y por eso mismo es de los de más prestigio. Entonces esos premios lo dan cada año. Y al cabo de la década han seleccionado a todas las bodegas que como mínimo habían ganado cinco premios a lo largo del año. A lo largo de la década. Y el bodegas roble se encontraba en esa lista de haber conseguido cinco veces el mejor vino de su categoría. Y entonces con esa lista hicieron 125 bodegas. Entonces simplemente por haber ganado cinco premios estaba entre las 125 mejores bodegas de la década. Y de ahí se reunieron en Madrid en una cena e hicieron un ranking con esas 125. Y bodegas roble va a ser seleccionada el número 15. O sea que estamos en el número 15, en el top 15 de la bodega de la década.